Tres Cruces, la cerveza de nuestra tierra presenta El décimo séptimo concurso regional oficial del caballo de paso peruano Sol de Oro Viejo 2015, jueves 2 de abril en la explanada de Nia Ganan bajo desde las 10 de la mañana hasta las últimas consecuencias Con un espectacular fin de fiesta de la orquesta NH Internacional Y el grupo boom del momento, Alma Bella Además desde Willax TV, las calientitas de Gilbert Guaraz Invitados Grupo Sereno, no fuente gracias a Tres Cruces, la cerveza de nuestra tierra